El deseo sincero de una feliz noche para todos. Y digo vecinos también porque gracias a nuestro canal, Canal 3 de Televisión, los vecinos de la ciudad que quieren asistir a este momento tan importante lo van a poder hacer por nuestra señal, la señal de televisión originada aquí en esta dulce ciudad de Arroyito. Y no es un día cualquiera elegir para homenajear a vecinos de nuestra ciudad el 23 de noviembre. Estamos en la víspera, 23 de noviembre de 1778, y la decisión de ese momento del Virrey Juan José de Bertis asumió ese cargo muy poco tiempo antes y decidió saber cuánto eran en el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí, en ese momento, aquí el censor José Domingo Mercado dijo que en esa época Arroyito eran 220 personas. Se figuraba como paraje del Arroyito, donde había españoles, criollos, negros, mulatos, esclavos. ¿Qué origen, más o menos trasladado en el tiempo, es lo que es hoy Arroyito? ¿Cuántas provincias están representadas en nuestra ciudad? ¿Qué han venido buscando futuro? El futuro que, tal vez, muchos años atrás comenzó con el hacha y el obraje. Después, con las cementeras y el arado. Y finalmente, las industrias. Las industrias que anidaron en nuestro suelo y nos dieron esta pujante ciudad. Por eso, es criterioso saber que hoy se homenajean también a vecinos de nuestra ciudad. Aquellos que han trabajado, como los jubilados municipales, que llegaron a ese momento tan especial, y comerciantes que también forman parte de esta historia. Amigos, preside este acto el señor Intendente Municipal, Gustavo Ariel Benedetti. También acompaña la señora Viceintendente y Presidente Natural del Consejo Deliberante, profesora María José Espósito. Concejales, que forman parte del Consejo Deliberante. También el Presidente del Tribunal de Cuentas. Secretarios, directores, coordinadores y asesores municipales. También, otras autoridades, caso específico de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Arroyito. Autoridades del Centro Comercial Industrial, porque hoy se va a homenajear a vecinos comerciantes. Integrantes del Coro Municipal de Arroyito. Los jubilados municipales. Comerciantes de la ciudad. Y también agradecer, como siempre, la presencia de los medios de prensa que posibilitan el traslado de esto a los distintos hogares. Amigos, esta es la historia de nuestra ciudad de Arroyito. Mañana va a ser feriado. Nosotros por el feriado nuestro. Pero también corrible del 20 de noviembre de 1845. La Vuelta de Obligado. Día de la Soberanía Nacional por la heroicidad de nuestros gauchos y nuestros militares en feriadas y condiciones. Y salen. El gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Pues al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino salud! A empleados municipales de nuestra ciudad. Es una oportunidad especial, esta lo dijimos al comienzo, para hacer un reconocimiento a los empleados municipales que dedicaron tantos años a su trabajo de manera comprometida, abnegada y cumpliendo siempre con responsabilidad la función que les tocó desempeñar. La jubilación es un nuevo comienzo y eso significa cerrar el libro de un capítulo para comenzar el siguiente. ¡Feliz y merecido jubileo a todos los empleados municipales! ¡Feliz y merecido jubileo a todos los empleados municipales! ¡Feliz y merecido jubileo a todos los empleados municipales! ¡Feliz y merecido jubileo a todos los empleados municipales! Ah, Marcela, sin tener razón En el otro estaba corregido, en este no Claudia Marcela, ahora sí ¿No se ve a Estela Mari? ¿Eh, Estela Mari? Cuando llegué a Rodito compartíamos Baira, Sociedad Anónima Mirá si hace rato que trabaja Esteban Bueno